¿Cómo estamos Juan? Que es una pregunta, ¿cómo viste el partido de los costarricenses? ¿Crees que en su partido, en su estrategia, perdieron tiempo, desaprovecharon por ahí mucho lo que fue el reloj? ¿Cómo estabas en el campo, te vi también en ciertas partes, como que también presionado, querías ir por el resultado? ¿El equipo Tico perdió tiempo? La verdad, no sé si perdió tiempo, nosotros hacíamos nuestro juego, perdido este fútbol creo que es todo válido, en este caso, hoy hicimos el tipo de juego, nosotros hicimos el de nosotros y al final, no sé si no resultó, pero la verdad quedó un empate, creo que lo veo como un justo empate para los dos equipos, ahora se finalizaba allá en el estadio. También vi en un lapso del partido, que tuviste en un encuentro, una discusión con el técnico Javet Sato, ¿cuál fue lo que platicaron ustedes dos en el campo? No, no, que yo le tuve la percepción de escuchar algo que no fue, o se imaginaron que no fue, y entonces hablábamos, le dijimos lo que ha pasado y todo ya va a ir en el campo, todo ya no pasa nada. ¿Qué es lo que se necesita ahora la vuelta a Costa Rica? ¿Cuál es el factor X? ¿Qué es lo que necesita para que el tren del norte saque el resultado en Costa Rica? Ahorita nosotros los jugadores pensamos que es seguir haciendo el trabajo que seguimos haciendo, no quitarle méritos, sabemos que tenemos un gran rival, pero acataremos las instrucciones del entrenador para ver qué tenemos que hacer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.